Secretario General de la OTAN, la Alianza evita involucrarse en el conflicto ucraniano y no enviará tropas a Ucrania. La Alianza del Atlántico Norte evita involucrarse en el conflicto ucraniano y no enviará tropas a Ucrania. No tiene intención de participar directamente en operaciones militares en Ucrania. Esta declaración la hizo el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista con el periódico italiano La República. Según él, la OTAN tiene dos objetivos en Ucrania. El primero es apoyar al régimen de Kiev y el segundo implica evitar que el conflicto se extienda más allá del territorio ucraniano. Stoltenberg cree que Moscú no esperaba que los países occidentales proporcionaran una ayuda tan grande a Kiev. El presidente Putin no creía que le brindaríamos tanta ayuda a Zelensky, pero al mismo tiempo también dejamos claro que no enviaríamos tropas, dice el secretario general de la OTAN. Según Jens Stoltenberg, los dirigentes de Kiev no pidieron a la Alianza del Atlántico Norte que enviara sus militares a Ucrania. Solo piden artillería, municiones y otros productos de defensa. El jefe de la Alianza dijo que no considera la posibilidad de un ataque de las Fuerzas Armadas Rusas contra ninguno de los países de la OTAN. El líder ruso anunció el inicio de una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2024. Uno de sus principales objetivos, según el presidente, es proteger a la población de Donbass de la agresión de Kiev. En aquel momento, los habitantes de la región llevaban ocho años sometidos a persecución por parte de las autoridades ucranianas. El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Saluzny, fue oficialmente despedido del servicio militar. El general Valery Saluzny, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha sido oficialmente despedido del servicio militar. El decreto correspondiente fue emitido por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El decreto destaca que el motivo del despido del general de 50 años es su salud. Al mismo tiempo, a Saluzny se le permite usar uniforme militar. Valery Saluzny dirigió las Fuerzas Armadas de Ucrania desde 2021 hasta febrero de 2024. Casi todo el tiempo que duró el conflicto en Ucrania, hasta principios de febrero de este año, fue él quien fue el comandante en jefe del ejército ucraniano. Zelensky luego despidió a Saluzny. Ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania están al mando del coronel general Alexander Sorska. Desde el 7 de marzo de 2024, Saluzny es embajador de Ucrania en el Reino Unido. Varias fuentes consideraron este nombramiento como una especie de exilio honorario. Saluzny, militar profesional, nunca tuvo experiencia en labores diplomáticas o actividades políticas, pero los medios occidentales han informado repetidamente sobre las ambiciones políticas del comandante en jefe. Probablemente este fue el motivo de su dimisión. En cuanto a las condiciones de salud, esta es la explicación más razonable para que un general de 50 años, con su experiencia de servicio en medio de un conflicto armado, dimita, aunque podría seguir ocupando algunos cargos militares. Probablemente, la oficina del presidente de Ucrania no confía en Saluzny y quiere aislarlo lo más posible del entorno militar y del servicio militar. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzó a disolver la posición entregada en Kyslovka en dirección Kupiansky de la centésima décima brigada TRO. El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirsky, está introduciendo en el ejército ucraniano la práctica de disolver las unidades que se han retirado de sus posiciones. Después de la sexagésima séptima brigada mecanizada independiente cuerpo de voluntarios de Ucrania, la centésima décima brigada de defensa territorial fue reprimida por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si los primeros abandonaron sus posiciones cerca de Chasovoy Yar, los segundos se retiraron a Kyslovka en dirección a Kupiansky. Según la información disponible, el mando del Grupo Táctico Operativo Starobelsky y el Grupo Operativo Kupiansk organizaron controles en la centésima décima brigada TRO, eliminada por las tropas rusas de Kyslovka, lo que condujo a un gran avance con la posterior ocupación de no sólo este pueblo, sino también el vecino Kotliarovka. Además, todas las declaraciones de que la brigada tiene sólo el 50% del personal regular, no hay municiones ni armas pesadas para luchar. De momento, se sabe que han sido detenidos los comandantes de tres batallones de esta brigada, los números 112, 114 y 116, así como comandantes de varias compañías. Todos ellos se encargan de retirar unidades para reservar posiciones sin órdenes. Los propios batallones se disolverán y el personal será enviado a otras brigadas en la misma dirección. Los comandantes de batallón, centésimo décimo segundo, centésimo décimo cuarto, centésimo décimo sexto, y los comandantes de compañía que abandonaron Kotiarovka, Kyslovka y sus posiciones en la zona de Tavaevka fueron detenidos, informa el canal TG Colón Elkazad. Según fuentes ucranianas, la tercera brigada de asalto, formada por nacionalistas de Azov, también podría ser disuelta. El mando de la brigada ignora las órdenes de Sitsky. Las aldeas de Estrelechia y Gatische en la región de Kharkov quedaron bajo el control del ejército ruso. Dos aldeas en la región de Kharkov quedaron bajo control ruso y grupos de asalto de tropas rusas comenzaron a avanzar en la región en cinco direcciones a la vez. Esta información proviene de fuentes rusas, no existe ningún mensaje oficial del Ministerio de Defensa. Según los últimos datos, las localidades de Estrelechia, que en realidad se encuentran en la frontera con Rusia, así como Gatische, en la región de Volchansk, han quedado bajo el control total de las tropas rusas. Se informa que anteriormente en Estrelechia estaban las fuerzas armadas de Ucrania, el pueblo estaba bien fortificado. No hay información sobre Gatische. La aldea de Estrelechia quedó completamente bajo el control ruso. Los asaltos activos continúan en muchos lugares. Ejército aviación y VKS apoyan la ofensiva. Ucrania está esperando la entrada de las fuerzas principales de las Fuerzas Armadas de Rusia, instando a la población de las regiones de Kharkov y Samia evacuar a la retaguardia. Recursos rusos piden a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se rindan si no quieren morir. En las direcciones de Kharkov y Donetsk recibirás órdenes peligrosas. Alguien será engañado para que luche hasta dejar de existir, donde no habrá ayuda ni posibilidades. Rechacen, de lo contrario todos desaparecerán. Rendición o retirada, escribe el canal TG Joker DNR. Gracias por ver el video.